A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35 en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial. Bienvenidos a la tarde de Radio Mundo, bienvenidos a los estudios de Radio Mundo. En este jueves 7 de noviembre del año 2024, estamos acercándonos al fin de año, estamos acercándonos al final de un año muy agitado en este planeta al que tratamos siempre de investigar, analizar o entender, aunque a veces se hace un poco difícil. Este es otro capítulo de la hora global. Junto a ustedes, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en los estudios de Radio Mundo, tratando de analizar temas que tienen que ver con la realidad internacional. Nos hemos encontrado a veces con la tentación de ver todas las cosas o los eventos que están sucediendo desde una óptica política o geopolítica. A veces ambas, a veces una de ellas. Muchas veces eso es lo que más llama la atención porque en definitiva los gobernantes son los que toman las decisiones y de alguna manera están descretando qué es lo que nos pasa a los simples mortales día a día. Pero también es cierto que cuando hemos hecho análisis, hemos tocado temas económicos, hemos tocado temas de legislación comparada, hemos tocado temas que tienen que ver muchas veces con lo social, porque a esas decisiones que toman los gobiernos muchas veces se antepone la realidad. a esas decisiones donde se mueven muchos millones o miles de millones de dólares intentando a veces armar más a un país, como está sucediendo ahora, a veces tomar territorio, como también está sucediendo ahora, a veces dedicar ese dinero a empujes tecnológicos que no tienen que ver con la medicina nuclear, sino que más bien con armar drones un poco más rápidos. Y bueno, nos encontramos con ese mundo, es el que vivimos, es lo que llamamos el nuevo desorden mundial. Y una de las cosas que ha estado siempre subyacente es el tema medioambiental. El tema medioambiental ha sido fundamental en los discursos de los líderes occidentales y no occidentales. Les recuerdo que desde hace unos meses estamos manejando la costumbre de hablar del bloque occidental y el bloque no occidental, porque el no occidental en realidad no importa lo que es, sino lo que no es. Sino lo que ellos consideran que no son, y no son occidentales. Hay que entenderlo de esa manera. Por lo tanto, estamos frente al nacimiento de dos mundos. ¿Guerra fría de nuevo? Bueno, quizás sí, quizás sí, pero es diferente. Esta vez es diferente. Hay demasiada tecnología involucrada, hay demasiado potencial en la especie humana involucrado, hay demasiada inestabilidad social involucrada, frente a una gran convivencia, en un confort nunca antes visto en la historia de la especie, también tenemos las sociedades más frágiles que se han visto en su historia. Frágiles desde varios puntos de vista. Y lo ambiental ha sido protagonista. Ha sido protagonista, ojo, también de la peor de las maneras muchas veces. A veces integrando discursos apoteósicos, a veces integrando discursos muy convenientes y manipuladores para lograr cierto protagonismo, siempre en manos de un colectivo que es tan útil, tan necesario como a veces el que nos hace perder el pelo. En mi caso en particular, por ejemplo, que son los políticos. Pero están allí. Nos van a seguir gobernando, los vamos a seguir eligiendo, y el tema ambiental va a estar presente. Tenemos hoy el lujo de tener dos invitados. Primero vamos a presentarlos y después explicarles por qué. Uno de ellos es, primero las damas, Raquel Murialdo, argentina, bióloga, magíster en gestión ambiental, doctora en biología, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora adjunta, perdón, de la asignatura de Ingeniería Ambiental en las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental, con una especialidad en cianobacterias de suelo y biofertilizantes innovadores. Bienvenida, Raquel. Por ahora, después vamos a seguir con una larga lista de cosas que haces, pero por ahora, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a estudios, bienvenida a Uruguay. Siempre soy bienvenida acá, y eso lo llevo en el alma. Bueno, me alegro. Bueno, que no veas nuestros efectos. Imposible. Estás aquí, Raquel, por la existencia que muchos no conocen de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que nació en 1991, ustedes me contaban un poco de esto fuera del área. Hay un encuentro anual del Comité de Medio Ambiente de esta asociación. Hay también, paralelamente, una jornada de Educación Ambiental y Gestión Socio Ambiental Universitaria. ¿Lo dije bien? Exactamente. Estamos explicando todo esto porque hay una serie de profesionales, de académicos, presentes aquí, tocando estos temas ambientales en esta asociación, que es una asociación de universidades. Exactamente, y sumado a eso, y no menos importante, se están desarrollando en estos momentos, desde el día de ayer, las jornadas de jóvenes investigadores de esta asociación. Y que esta web ha reunido alrededor de casi 800 investigadores jóvenes que están siendo o mostrando lo que hacen cada uno en su país. Hay investigadores de Bolivia, de Brasil, bueno, de Argentina, de Uruguay, obviamente. Y, bueno, muy contentos de estar acá y haber sido recibidos a estos chicos a nivel de afecto, a nivel de contención, de servicio, y eso uno lo ha sentido concretamente. Y hoy, bueno, estuvimos trabajando toda la mañana junto con mis compañeros en la evaluación de esos trabajos. A uno de tus compañeros vamos, no me spoile. Tenemos aquí a Javier Tax, uruguayo, docente e investigador en la Universidad de la República, UDELAR, en el Departamento de Antropología Social de las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación, y en la Unidad Multidisciplinaria la Licenciatura en Desarrollo en las Facultades de Ciencias Sociales. Coordinador de la Cátedra UNESCO de Agua y Cultura, en UDELAR, miembro fundador, además de la Red Temática de Medio Ambiente y del programa Univici, promoción del medio de bicicleta como locomoción, obviamente, de la UDELAR, y coordinador del Comité de Medio Ambiente de la Asociación de Universidades de Grupo Montevideo, que estábamos mencionando. Bienvenido al estudio, Javier. No te digo al país porque ya estás acá. Muchísimas gracias por recibirnos, Gustavo. Y bueno, soy oyente, no regular, pero varias veces de este programa, lo cual entonces agradezco doblemente poder estar acá. Arrancamos con un primer tema que es entender de qué estamos hablando. Es decir, la gente puede parecer, le puede parecer que estamos dejando el tema global, el tema de cómo se mueven los países, de cómo toman sus decisiones, que de hecho, cómo construyen sociedades de futuro, que es lo mismo. Por meternos en este tema que parece un tema de discusión social interna de una ciudad, de un país o de una región. Tiene también un enlace con los derechos humanos, para muchos. Y yo te quería hacer esa pregunta un poco como disparador. ¿Qué relación, qué importancia tiene la mirada de derechos humanos en los temas ambientales? ¿Está presente en los derechos humanos en los temas ambientales? Empezamos por ti, Javier. Sí, es una pregunta muy importante. En algún momento, quizás, todo el paradigma o la mirada de derechos humanos tenía como su propio camino, ¿verdad? Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando a partir de ciertas atrocidades, ¿verdad? En todo el mundo, planetariamente, hay un reconocimiento, entonces, de que todos los seres humanos tienen algunos derechos básicos que hay que respetar. Y luego vienen como las distintas generaciones de esos derechos humanos, ¿no? Las primeras generaciones, más de carácter político, las segundas, sociales, económicos, y hay una tercera generación de derechos humanos que tiene que ver con lo ambiental también. ¿Y por qué viene lo ambiental? Porque ese otro discurso o ese otro lenguaje ambiental a nivel global se empieza a desarrollar a partir de la década del 60, donde convergen dos grandes movimientos. El movimiento pacifista y el movimiento conservacionista de la naturaleza, que tiene antecedentes ya en el siglo XIX. Yo creo que son como tres vertientes que uno hoy, por ejemplo, lo puede ver con claridad, incluso en lo que es este acuerdo de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, donde los derechos humanos son reconocidos dentro de cada uno de esos objetivos. Y en particular, en lo que a mí corresponde, por ejemplo, en el ODS-6, vinculado al acceso al agua, creo que en el tema del agua, el acceso al agua potable y al saneamiento, los derechos humanos han tenido entonces un peso muy importante en determinar qué entendemos y por qué todas las personas en este planeta tienen derecho al acceso a ciertos recursos naturales. Ahora, hablaste de derechos y quería ir de repente a Raquel para imaginarnos que eso tiene que tener un sostén en un marco jurídico. Y ahí se complica el análisis, porque los marcos jurídicos intranacionales son una cosa, son lo que conocemos, pero cuando traspasamos fronteras estamos viendo la fragilidad de ese tejido de derecho internacional a raíz de otras situaciones, no aquí, en otro continente. Pero hay en marcha, hay la expectativa, hay la percepción, hay de hecho la realidad de que haya un entramado jurídico, medioambiental, a nivel global, que pueda empezar a unir estas cosas y que los derechos humanos de alguna manera también encuentren un nido allí. Si no hay nada, decime que no hay nada. Sí, no, no, no. El problema son las asimetrías que hay entre los distintos países en cuanto al marco normativo. Sumado a eso es que ha habido, como podría decirse, un retroceso al desarmarse a nivel regional, por ejemplo, Mercosur tenía su comisión donde se analizaban estos problemas ambientales a nivel regional. Esa comisión no existe más. Entonces, es lo que cada país tiene. Y lo que cada país tiene no es igual, no es lo mismo lo que tiene Brasil en normativa que lo que tiene Uruguay o lo que tiene Argentina, Chile, mucho menos Paraguay y demás. Eso por un lado. Por otro lado, las asimetrías de quienes son los ejecutores de hacer cumplir esas leyes. No todos los países tienen los órganos administrativos a nivel del mismo rango jerárquico. Quizás Uruguay tiene un ministerio, Argentina hoy tiene una subsecretaría. Eso parece una obviedad, pero en realidad marca, marca presupuesto, marca políticas de Estado. Entonces, empiezan a quedar como huecos. Y si tenemos la ley, Argentina tiene un muy buen marco normativo, por ejemplo. Vamos a empezar a escuchar y la ley no se cumple. Pero en realidad la ley va a ser un papel con hermosos artículos. Y a veces, en el afán de cambiar las cosas, nosotros decimos hay que cambiar las leyes. Yo siempre insisto con mis alumnos, por lo menos cumplamos las que ya existen. Tengamos la ética de cumplir con la normativa que existe. Yo en ese terreno, perdón que te interrumpa, había leído algo en el sentido de que justamente teniendo en cuenta la relación medioambiental con derechos humanos, hay países como algunos países andinos que prestan atención a las comunidades indígenas, por ejemplo, a la relación. También el perseguir, proteger el agua, como Javier le preocupaba de ese tema, porque él está en ese tema. Pero el tema, por lo que me estás describiendo, es que es lo mismo que vemos en otros niveles de descoordinación entre los países. Es decir, ¿seguimos siendo un puzle que no se arma? En parte sí, una misma empresa, por darte algún ejemplo, se instala en Chile, por dar un ejemplo, una empresa extractiva, tiene ciertos protocolos, ciertas normativas para cumplir en Chile, y las cumple. La misma empresa, para el mismo tipo de extracción, se quiere instalar en Argentina y bueno, va a tener otro marco de cumplimiento, y va a cumplir ese. O sea, el problema no es la empresa extractiva, el problema son los países que regulan el uso de sus recursos, por ejemplo. ¿Eso es un defecto de esta área? Eso es un defecto que pasa mucho en el área ambiental. Y regionalmente en Latinoamérica. Y regionalmente en Latinoamérica. De acuerdo. ¿También pasa en África, por ejemplo, porque ustedes saben o no tienen información sobre eso? Me imagino que debe ser peor todavía. De acuerdo. Pero no pasa en Europa. Y hay industrias y hay cosas que ya directamente no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque los países sí se ponen de acuerdo. Primero trabajan en bloque. Sí. Y son muy fuertes. Las directivas de Unión Europea son fuertes. En la parte ambiental son fuertes, son marcos regulatorios muy estrictos. De hecho, hay productos que todavía los seguimos usando en América y en Europa no se utilizan. Es cierto también. A veces son excusas porque el tipo de producción que ellos tienen es diferente a la nuestra. Entonces es más fácil hacer una norma prohibiendo un producto. No lo es en nuestros países. Otro de los temas es que la región nuestra ha primarizado su producción. O sea, nuestra forma de producción está para ser producción primaria. Y eso, si uno no lo internaliza y no como gestor del ambiente no lo tiene claro, y bueno, estamos en un grave problema. Javier, estos temas, este tema básico, después vamos a profundizar un poquito más, es parte de lo que se está hablando en estos encuentros. Sí, justamente. ¿Qué ambiente ves en la gente que viene a discutir estos temas? ¿Más o menos hay un consenso en todo esto que ustedes están diciendo? ¿Hay una preocupación? Hay como... ¿O depende también de los países? Sí, hay dos grandes movimientos, yo diría, o corrientes de pensamiento en esto. Algunos que son más legalistas en el sentido de decir, bueno, las leyes son las que hay que cumplir, un marco normativo que habla de la protección del ambiente, o el derecho ambiental, ¿no? El derecho a un ambiente sano que todos tenemos como ciudadanos de los países y del mundo. Pero también hay algunas corrientes que en realidad están un poquito pesimistas o un poco cansadas de que en realidad esa normativa, como decía recién Raquel, no se cumple. Entonces dice, bueno, en realidad hay que empezar desde abajo, hay que empezar en realidad por la conciencia de las personas más allá de las normas. Y entonces, como diciendo, si queremos realmente tener una actuación, un relacionamiento más amigable, más adecuado con nuestra naturaleza, lo que hay que hacer es generar una educación ambiental que permita que las personas también tomen conciencia y digan, actuemos más allá de si hay norma o no en lo que entendemos que es mejor. Y eso creo que ha atravesado no solamente los movimientos civiles o ciudadanos, sino que también algunas empresas han empezado a trabajar desde ese punto de vista, con nuevos paradigmas sobre la forma de actuación empresarial, tratando de decir no solamente es el interés económico, sino que también las empresas tienen otro tipo de intereses sociales y ambientales a cumplir. Se supone que también debe haber habido, aunque por lo que dice Raquel, se abandonó un poquito esa idea, debe haber habido una intención como académicos de asesorar gobiernos para llevar políticas sociales a través de esos caminos. y por lo que has dicho, hay un dejo de desilusión en ese sentido. No lo podemos solucionar ahora, pero has descrito en realidad antes por qué, así que me quedo un poquito con eso. Es parte de un problema un poco global, es decir, pero ustedes ven que más allá de asesorar y no ser escuchados, estoy dramatizando, pero viene bien para lo que quiero plantear, más allá de asesorar y no ser escuchados, es ineludible para ustedes sí dar el paso de la educación, porque eso a mediano y largo plazo sí genera un plus, un positivo, un avance. ¿Te entendí bien? Sí, sí, tal cual. Y aparte la relación entre ciencia y política, o decidores de política, siempre es choca, ¿verdad? Es complicado. Y como decía Bruno Latour, en realidad hay momentos, hay ventanas de oportunidad donde ese diálogo puede ser más efectivo, ¿verdad? Y entonces eso, mientras ese diálogo no se da, nosotros tenemos que formar ciudadanos más conscientes del entorno en el cual vivimos. Perfecto. Amigos, en dos o tres minutitos nos volvemos a encontrar aquí en la tarde de Radio Mundo, nos vamos a un atando, nos vamos a un mensaje comerciales, y ya estamos con ustedes aquí en La Hora Global. ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Amigos, seguimos en la tarde de Radio Mundo, jueves, jueves 7 de noviembre del año 2024, 15-24, aquí en el Paralelo 35, tratando de analizar este, bueno, desorden, ya múltiple desorden mundial. Con nosotros, voy a repasar los nombres apreciados, así los tengo, ya los tenía acá arriba, pero Raquel Murialdo, ya habíamos hablado de ella, Javier Taz también de él, digo Taz rápido para no equivocarme, y Raquel, hablábamos hoy de el tema de la importancia de derechos humanos en temas ambientales, estoy repasando un poco lo que hablamos, hablamos de justicia ambiental, y yo hablé un poquito, yo lo dije, así que asumo el error si hay error, de que, bueno, por ejemplo, el acceso a la justicia de minorías, de pueblos indígenas, y tú me acotabas fuera del aire, ¿qué? No solo eso, ¿en qué me equivoqué? A ver, contame. No, no es un error, es parte del concepto. A mí me gusta que sea un error porque me gusta aprender. Bueno, no, pero te digo que no es un error, en realidad, lo que hay que aclarar es que justicia ambiental no es un tema nuevo, no es de este siglo, ni es un tema que nace en Estados Unidos en la década del 80, y a raíz de la instalación, o pretender instalar, un vertedero de PCB, de estos líquidos refrigerantes de transformadores, en Carolina del Norte, donde la población era mayormente negra. Entonces esta gente se da cuenta que iban a ser vulnerados a algunos derechos, y empieza una resistencia pacífica. Eso, ahí se acuña inclusive otro término que es el de racismo ambiental. Y a partir de ahí, empiezan a extenderse como estas protestas pacíficas en otros estados de Estados Unidos, y en realidad, qué sé yo, inclusive en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, aparecen, y estas movilizaciones reclamando o reivindicando el derecho, sin saber ellos, a un ambiente sano, que hoy lo tenemos claro. Pero es un poco eso, es solicitar la reivindicación de un ambiente sano, de que algún componente los iba a afectar. O sea, que no es solamente ir a la justicia, sino es saber que hay un derecho de reclamar por vivir en un ambiente sano. Que además debería generar legislación, y seguimiento, y institucionalización, y determinadas infraestructuras gubernamentales que atiendan esos temas. Controla, exacto. Está bien. Pero lamentablemente, cuando pasa con los seres humanos, las controlamos a las cosas después que explotan, ¿no? O después que suceden. Claro. Metemos ahora, sí, a una de las razones por las que ustedes están acá. Es decir, todo esto tiene que ver con el cuerpo universitario. Tiene que ver con la universidad tomada como un organismo. Eso es algo de lo que siempre se habla y pocas veces se practica. La universidad, me anoté acá, debería tener un papel, esto lo saqué de varios lados, pero me gustó la frase, un papel fundamental en la promoción de prácticas sostenibles y en la formación de profesionales comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Estamos hablando de que la universidad, entonces, forma profesionales con un entorno permeable a los conceptos o las destrezas o los conocimientos relacionados con el medio ambiente. Además, investiga, como cualquier universidad, además tiene que divulgar conocimientos de este estilo y debe hacer, me ha notado Javier en algún momento, también gestión ambiental como organismo en cuanto a su área de acción, digamoslo así. ¿Se está hablando de eso también en este evento? No, empezamos por aquel primero. Sí, se está hablando. De hecho, el Comité de Medio Ambiente, uno de los ejes temáticos en el que se trabajó fue justamente la gestión ambiental universitaria, en los campos universitarios, en las universidades. Primero que nada, las universidades como cualquier institución debe cumplir con la normativa que tiene cada uno en su país, en su distrito, en su área. Ahí también encontrás asimetrías. Ahí también encontramos asimetrías. Pero hay cuestiones básicas que nos unen y lo podemos decir claramente en la región cuáles son los temas que nos unen, que son ser eficientes en el uso de la energía, ser eficientes en el uso del agua potable, la gestión de los residuos similares a urbanos o residuos urbanos, gestión de los residuos peligrosos, somos gestionadores de residuos peligrosos, nos guste o no, tenemos que cumplir con esa norma. Esos son como nos atraviesan a todas las universidades. Y todas las universidades, en algún punto, tenemos que organizar esa información en lo que nosotros llamamos sistemas de gestión ambiental, planes de gestión ambiental, planes estratégicos. O sea, hay distintas formas de encararlo. Cada institución, de acuerdo a sus recursos y cómo lo puede hacer, lo debería hacer con más o menos detalles. Hoy, quienes lideran esa forma de encarar la gestión ambiental de los campus, creemos que es Brasil, casi los mejores ejemplos están en Brasil. Sí, en Brasil. Argentina está haciendo grandes esfuerzos, en el caso particular de mi universidad, hoy tiene rango de secretaría de sostenibilidad. Estamos haciendo algunas cosas bien, otras nos faltan, estamos en el camino. Pero en realidad tiene que quedar claro que no es una cosa puntual y estamparla. Es un proceso de mejora continua. Tenemos que ir y venir sobre todas esas normas, todo el tiempo y mejorar. Es la única forma de avanzar. Por otra parte, la universidad debe ser ejemplo de lo que nosotros enseñamos. Está bien. Ahora, Javier, teniendo en cuenta esas asimetrías a que se refería Raquel, bueno, ella ya señaló que Brasil está muy bien en ese sentido, ¿esas asimetrías complican un poco esta gestión de estandarizar, uniformizar la mirada de las universidades? ¿O tú ves que hubo acuerdos o consensos muy fáciles porque de repente había una conciencia bastante general del problema? A ver, las asimetrías... Te estoy pidiendo una evaluación del evento, prácticamente. Claro, nosotros estuvimos reunidos justamente en este encuentro de educación ambiental que fue más hacia el lado de los derechos humanos y por eso trajimos el tema hoy también a este programa. Y el otro fue la gestión ambiental de nuestras universidades. Las asimetrías en este momento cumplen un papel positivo que es aprendemos de los demás. Fundamental. Y por ejemplo, en el caso brasileño, uno de los aprendizajes es que esto no fue solamente una cuestión voluntaria o de mayor conciencia ambiental de nuestros hermanos brasileños, sino que también hay una ley que les obliga a tener planes de gestión ambiental. Entonces, eso también lo vimos que ha sucedido, quizás en Uruguay tenemos también eso, pero más de forma fragmentada, no es una mirada integral de la gestión, sino que por ejemplo ahora vamos a tener una ley de residuos y los campus universitarios, las sedes universitarias tenemos que cumplir con esa reglamentación y con esa norma. Y lo mismo en los otros países. Pero lo que decía también Raquel, creo que es muy importante, los campus tienen que ser bases de experimentación, tienen que, o sea, cuando decimos estamos haciendo gestión ambiental, tiene que ser también objeto de nuestras investigaciones. Y hemos escuchado en estos días estudiantes muy jóvenes, jóvenes investigadores que han traído justamente esa situación. Por ejemplo, escuelas de odontología, que uno dice odontología con medio ambiente. Y sí, tiene que ver con qué tipo de materiales justamente utilizan y enseñan a los futuros profesionales o odontólogos que van a utilizar para la salud humana, pero también en términos de cómo se hace la gestión de los residuos que se generan en los consultorios o en las clínicas. Entonces creo que es un tema que va aumentando la importancia y bueno, estamos tratando justamente de trabajar en red para poder mejorar a partir de las mejores prácticas. Sí, en el caso de Córdoba, por ejemplo, se ha iniciado en los eventos que organiza la propia universidad la medición de huellas de carbono. Eso es algo nuevo. Se está tratando de establecer un modelo de gestión en lo que hace a los residuos sólidos urbanos y eso implica que nuestro campus universitario tiene 120 hectáreas. No es fácil porque tenemos que además coordinar con un ente que es el ente municipal, quien es el que administra la gestión de los residuos sólidos. Bueno, obliga a vincular la autoridad universitaria con la autoridad municipal. Siempre hay fallas, siempre se avanza, a veces se retrocede, bueno, pero hay una meta clara que es reducir la cantidad de residuos que van a un vertedero. Por lo tanto, tenemos que recuperar materiales, tenemos que producir menos cantidad de residuos, tenemos que hacer algo con los residuos orgánicos. Todo eso en conjunto entre varias universidades de diferentes países. Y además eso sería lo ideal. De acuerdo. Ahora, no dejan de ser universidades. Quiero aclarar a los oyentes que seguimos estando en un programa de relaciones internacionales porque la idea es que estamos describiendo cómo en las sombras del poder, de alguna manera, los organismos del conocimiento, que son las universidades, tejen soluciones a problemas que van a tener consecuencias políticas y geopolíticas. Volviendo al tema, era solo un paréntesis mío. No dejan de ser universidades y hay ahí supongo que o dos caminos a seguir o dos sensibilidades a seguir o hacer las dos cosas. Por un lado, formar profesionales específicamente en áreas de medio ambiente. Quizás sí, quizás no ahora, quizás en el futuro. Y por otro lado, que las currículas de las otras disciplinas, que no son específicamente medioambientales, él mencionaba la odontología, vayamos, como decía hoy más temprano yo, desde un autronauta hasta un escribano, pudieran tener en sus currículas el desarrollo de conocimiento o resultados de muchos de estos eventos a través del tiempo y generar ese enriquecimiento. Hay que hacer las dos cosas, hay que hacer una cosa primero. ¿Qué feeling tenés, Javier? Sí, la educación ambiental tuvo como dos grandes etapas. La primera fue a la especialización, ¿no? Y entonces formo personas en educación ambiental o en ingeniería ambiental o en, pongamos, odontología verde, ¿no? O química verde, como se dice ahora. Pero también está la otra corriente que apunta más a lo que tú decías, cómo transversalizamos, así como los derechos humanos. O sea, los derechos humanos es un tipo de pensamiento que debería atravesar todas las formaciones. Ningún profesional universitario o ningún académico debería desconocer, ¿verdad?, lo que es la mirada de derechos humanos. Bueno, creemos, por lo menos esa es la mirada, y en Uruguay tenemos una red de educación ambiental, de carácter nacional, multiactual, muy interesante, que tiene justamente en sus documentos fundacionales es esta idea de decir, debemos atravesar la mirada de lo ambiental en todas las formaciones, desde los primeros años y también en los posgrados, ¿sí? Y en eso, solo para poner un ejemplo que nosotros tenemos, en la maestría de energía, damos algunos cursos también sobre desarrollo sostenible, desarrollo territorial, local, en fin, entonces tratamos justamente de llevar contenidos que salgan de la especialización, que muchas veces fragmenta el conocimiento, y estos son problemas complejos que necesitan mirada interdisciplinaria. Claro, pero para los que no sabemos, Javier, lo que llamamos la especialización es un tema ya tocado, ya desarrollado, y con defectos o no, pero que está en funcionamiento. ¿En este evento se están hablando de estos temas? ¿Se está hablando de esa transversalidad? Bueno, tuvimos, sí, una presentación justamente de cómo cambiar la currícula de arquitectos en la Argentina, en Mar del Plata, tratando de incorporar con mucho más fuerza esta temática ambiental, ¿verdad? De, bueno, protección de ecosistemas, un pensamiento relacional. Entonces, sí está la preocupación de cómo cambiamos las materias, las asignaturas y también los currículos. A eso vamos a tocarlo, te voy a pedir otra pausa. Amigos, en dos minutitos estamos con ustedes. Estamos tratando de darle forma a los, no los resultados, porque estamos todavía en proceso, pero por lo menos, ¿de qué se está hablando en este tipo de eventos que tienen que ver con la gestión ambiental? Y que tienen que ver con la construcción de políticas que van a tener que ver después con la realidad en que esas políticas se ejecutan. Una realidad que, como todos sabemos, se está dando en un mundo que está dividido y que aparentemente ha tomado la decisión de seguir dividido por un tiempo más. Ya volvemos. Desde el Paralelo 35, la Hora Global. 15 horas, 42 minutos en el Paralelo 35, en este jueves 7 de noviembre del año 2024, desde la Hora Global intentando entender este nuevo desorden mundial. Bueno, estábamos hablando de formar profesionales, hablamos, Javier explicó, que los especialistas existen. Estábamos hablando también de la necesidad de esa mirada transversal y es atender transversalmente esta serie de conocimientos en todas las asignaturas. En primer lugar, eso implica que las universidades integralmente, ahora estoy hablando de facultades de todas las disciplinas, entiendan que sus currículas van a ser afectadas por estos temas. ¿Las universidades lo saben, Raquel? Obviamente, si están en este evento, lo aceptan. En más y en menos. Ajá. O sea, va a depender qué facultad, cuál disciplina, cuán más permeable a este trabajo en interdisciplina tienen. Lo que sí es claro es que como universidad no podemos dar egresados a las sociedades que solamente sepan decir cuál es el problema ambiental. Nosotros tenemos que formar egresados que le den soluciones a los problemas ambientales. Desde el problema, porque ya no son problemas ambientales, son problemas socioambientales. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar con ética de sostenibilidad, con principios de ciencia y tecnología duros en algunos casos, más blandos en otros, pero en realidad tenemos que dar profesionales que no solamente diagnostiquen, no queremos diagnosticadores. La sociedad nos está exigiendo soluciones. Hablaste de sostenibilidad. Sí. Entendido cómo. Parado en tres dimensiones. En una dimensión ambiental, en una dimensión de desarrollo económico y en una dimensión social ineludible. O sea, esos tres ejes son los que deben sostener la enseñanza en la educación ambiental. Y una educación ambiental que ya no puede ser naif, es una educación ambiental crítica. crítica a los problemas ambientales que hoy tenemos, crítica a las soluciones que les vamos a dar, y que la universidad siempre se caracterizó por hacer preguntas. Bueno, ahora más que nunca se tienen que hacer estas preguntas. Javier, a ver, te voy a hacer cruzar un puente largo. Estamos en un mundo que, como todos sabemos, se está dividiendo. Los discursos son siempre confrontativos. Y a veces algunas de las razones de esas confrontaciones son justamente las gestiones de gobierno. Es decir, yo priorizo determinadas cosas. Por ejemplo, la política ambiental, la huella de carbono. Me enoja, me hace enfrentar a un ministro chino que carboniza una provincia entera, por ejemplo. O que vuelve al carbón. O me pongo mal porque un país africano no toma ninguna de las legislaciones que tienen que ver con el medio ambiente porque necesita crecer. Y una de las cosas que se dicen, vamos a picanear un poquito acá, es que los discursos de los políticos están siendo tan, pero tan acelerados en sus conceptos que están prometiendo cosas que no se pueden cumplir en plazos que no se pueden cumplir. Se habla de la Agenda 2030, a la que tú referiste, donde muchos la atacan, no por mala, sino por ser una especie de cuento de ciencia ficción en la medida de que los años pasan y muchos países se están haciendo cuentas de que es imposible cumplir con esos objetivos. Esto yo estoy relatando, no estoy opinando. Y además te estoy provocando. También hay una presencia cada vez mayor del tema medioambiental en los discursos políticos. Te pido que seas sincero. Los académicos piensan que los políticos están hablando sobre lo que no saben y están haciendo una utilización política de estos temas que en realidad están siendo muy relevantes para el futuro de la especie. Yo creo que algunos científicos están muy peleados con los decidores políticos. Como tú decías más temprano, se sienten desoídos, se sienten que no los escuchan. Hay otros científicos que en realidad lo que dicen es busquemos los lugares por donde podemos de alguna manera convencer, reconociendo algo que tú acabas de decir, son las distintas temporalidades. Nosotros estamos hablando de ciclos, ¿verdad? De la naturaleza, ciclos ambientales y socioambientales que trascienden los 5 años que duran normalmente las democracias occidentales, los gobiernos. Entonces ahí tenemos obviamente intereses que pueden entrar en contradicción. Lo que pasa es que en realidad, y algo que decía Raquel, en este desorden ambiental, me gusta esa expresión, el desorden mundial, hay un desorden ambiental. Las generaciones nuevas están demandando, obviamente, una mayor atención a estos temas. Nos demandan a nosotros en las universidades, pero demandan también a los decidores. Puede ser más temprano o más tarde, pero este es un tema, como tú decís, va entrando en los discursos públicos. Y bueno, como todo discurso público va a ir para un lado o para otro, y nosotros tenemos un poco, se habló en estos días, el factor esperanza que va a ir para un lado de una democracia ambiental, porque podría ir también para el otro lado, ¿no? Es decir, frente a grandes o graves problemas ambientales, podemos también entrar a situaciones de ecofascismo, que no sería la primera vez que alguien lo propone como una forma de solucionar estos temas. Entonces, creo que ahí nuevamente lo social, lo ambiental, y obviamente nuestros modelos económicos, tienen que ser rediscutidos en el marco de este desorden ambiental. ¿Y hay una especie de teléfono descompuesto con la política? ¿O algunos políticos sí escuchan? Bueno, yo creo que sí, algunos... No me estoy refiriendo en particular a nuestros países, sino en general... En general, en general, a ver, una cosa son... Sé que es una opinión subjetiva, digo, pero la idea es... No, está perfecto, está perfecto. Yo creo que además muchas veces ponemos en un mismo punto gobiernos que estados. Sí, y yo creo que los estados nunca son homogéneos, siempre hay funcionarios, organismos que son muchos más receptivos, y que además es su función, en realidad, llevar adelante un discurso de carácter más acorde con esta situación en que vivimos. Y entonces nosotros, investigadores, también los movimientos sociales, lo que tenemos que encontrar son esas brechas, es encontrar esos rincones donde somos más escuchados y empezar a trabajar en círculos concéntricos desde allí. No necesariamente hay que llegar a los líderes que salen con más frecuencia en los medios de comunicación, pero sí ir y trabajar juntos en algunos de esos espacios donde somos más recibidos, mejor recibidos. Y por otro lado, tampoco quiero homogeneizar a todos los científicos y a todos los universitarios, hay de todo, en todos lados. Y ahí tenemos un trabajo también nosotros, quienes estamos convencidos que este es un tema importante, de trabajar con nuestros propios colegas para mostrar la relevancia y poder transversalizar el tema también en la formación de los estudiantes, en nuestro proceso de investigación y en la extensión universitaria. Ahora, Raquel, en eso micro de, supongamos igual ahora toda una homogeneidad de la sociedad científica y supongamos una homogeneidad del sistema político. De hecho, sigue habiendo problemas, siguen manejándose políticas públicas que muchas veces son desaconsejadas por los científicos. en esa especie de, yo no creo nunca en conspiraciones demasiado elaboradas porque eso a veces siempre surge de la imaginación humana y en la realidad es más difícil conspirar tan complicadamente que hacer las cosas en forma sencilla. Sí pienso que haya de parte derivado de esta situación mundial o geopolítica mundial, sí hay de parte de los gobernantes mucha inestabilidad en cuanto a su estabilidad en el poder, la posibilidad de llevar adelante sus políticas. A veces llegan a situaciones de poder sin mayorías parlamentarias, por ejemplo, o a veces llegan con una insatisfacción social muy fuerte derivada de otros temas, a veces están metidos en algún conflicto bélico. Los políticos están siempre muy apurados, muy tensionados, muy hipertensos y es fundamental los elementos de gobierno para las cosas que ellos consideran urgentes, no las importantes. ¿Tú notas eso, que eso está afectando el trabajo en el área ambiental? ¿Cuáles son los problemas por los cuales no se va adelante? Uno es la parte presupuestal. Te lo digo, te lo pregunto ahora como Argentina, porque ustedes están viviendo también una etapa de transformaciones. Muy duras, muy duras. Porque tienen que ver con lo institucional. Uno puede dejar la misma estructura institucional, pero si uno la asfixia económicamente, hace imposible que se desplieguen todas las acciones que exige el marco regulatorio, por ejemplo. Eso es uno de los temas. El otro tema es la minimización o la negación directamente de los problemas ambientales, de equiparar desarrollo sustentable con pobreza, cuando sabemos que la pobreza es producto de modelos de consumo, que eso trae modelos de producción, y que además la pobreza es producto de la forma en que se distribuyó el recurso. Entonces, cuando queremos hacer una simplificación y decir el desarrollo sustentable no sirve porque eso generó pobreza, estamos en un fuerte error de entender lo que está pasando en el mundo. Y no vamos a tener capacidad de respuesta, por ejemplo, a los cambios o a los fenómenos climáticos cada vez más seguidos, más recurrentes que se van a producir. Si nosotros negamos que el cambio climático existe y que todo se soluciona con producir más, no importa en qué condiciones, entonces estamos yendo como a contramano de la historia. ¿No complica el panorama que algunos políticos, de hecho, manipulan el tema? Totalmente. Eso sí lo complica. Eso lo complica y confunde a la gente. Me estoy yendo a otro extremo. A alguien que lleva el tema ambiental y su discurso permanentemente, pero con una autorización política que en realidad termina complicando las relaciones. Claro, pero además confunde a la gente. Las necesidades de la gente hoy son, hoy mis necesidades, comida, educación, salud, seguridad, varíele el orden que cada uno necesita, pero son esas. Y si además nosotros le tiramos encima todo este lío... Y se lo tiramos como lío además, no como algo... Se lo tiramos como lío y no como solución, cuál es la solución, sino echándole la culpa a una política... O cosas que fueron política de Estado en algún momento, y me refiero concretamente a la Argentina. Entonces, lejos de solucionarles y hacerles más feliz la vida a la gente, se la vamos a complicar. Es más, las soluciones son también cada vez más complicadas. A medida que los problemas son más grandes y complejos, las soluciones también son más grandes y más complejas. Y la comunidad a veces se dispara por el lado que menos uno piensa. Claro. Los políticos piensan que tienen la necesidad de, obviamente, elegir prioridades. Ustedes están diciendo, si entendí bien, que este es un tema importante. Por lo tanto, cuando hacen el manejo de prioridades, le están dando un precio más bajo que el que debería tener. Debería estar en un nivel de elección más alto, y debería ser preferible a otras cosas que hoy se están prefiriendo en lugar de esto. ¿Algo más que decir? Los políticos necesitan educación ambiental. Y en eso las universidades tenemos también un rol para jugar. Golazo, Javier. Muy bien. ¿Algo más, Raquel? Sí. Que desarrollo sostenible también es... Voy a ser antipático. Tenés un minuto. No. Desarrollo sostenible es equidad, es dignidad humana, es ética, es responsabilidad. Es todo eso. No es solamente riqueza o no riqueza. De acuerdo. Se inmarca también dentro de la dificultad de las relaciones entre bloques hoy, en que está dividido el mundo, y así lo hemos entendido, amigos. Muchísimas gracias por estar acá, por estar en la tarde de Radio Mundo. Han sido bienvenidos, obviamente, y bueno, esperamos volver a vernos. De mi parte, por lo menos, sinceramente lo digo. Ustedes, amigos, los abandonamos. Como cada martes y cada jueves a las 15 horas hemos estado aquí en el 1170 AM de vuestro dial. Y los dejamos en las mejores manos para no envejecer. Porque los dejamos con Eduardo Rivero, que va a estar con ustedes, y la mejor música del mundo durante dos horas, haciéndose hace tarde. Los dejamos. Por ahora nos volvemos a encontrar el martes. Martes que viene aquí, en el 1170 AM de vuestro dial. Y que viva la radio. La Hora Global. Martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas. Martes y jueves a las 15 horas.